Un hombre que se resistió a un asalto fue lesionado a balazos en el libramiento oriente de esta ciudad de Uruapa, persona que terminó hospitalizada. Esto fue frente a una sucursal de farmacias Guadalajara, la cual está en el acceso a la colonia Quirindavara. Al sitio se desplazaron los paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes auxiliaron al agraviado. Contactos oficiales mencionaron que los criminales le exigieron a la víctima que les entregara sus pertenencias mientras le apuntaban con una pistola que traían. No obstante, el afectado se opuso y de esta manera fue atacado. Los zampones se dieron a la fuga con rumbo desconocido, mientras que el agente que presenció los hechos llamó a la policía y a los socorristas. Al final, el ciudadano fue canalizado a un nosocomio donde quedó internado. Yo soy Conrado Álvarez, informando para la agencia de noticias Red 113.